¡Feliz día de los inocentes, queridos amigos y amantes del EPUB! Hoy, como soy un trolazo y por motivo de la fiesta, no vais a tener mambo guambo, pero lo tendréis mañana en este canal a las 4 de la tarde. Estad atentos porque va a ser el temazo de 2017. ¡Felices fiestas y recordad que cuando el río viene rojo es conveniente coger el camino del barro! ¡Bambo guapo!